Hola, siento mucho no poder deciros una sola palabra en español, tendré que escuchar la traducción si luego me hacéis preguntas. Pero sí que entendí señora Loja, pues justamente mi caso también, y eso sí que lo he comprendido. Soy veterinaria y trabajo para la asociación Cats Protection y os hablaré un poco de lo que hace mi organización e intentaré daros algunas sugerencias principales para los refugios felinos. Estos son algunos de los gatos que ayudamos. Vinieron de una casa de acogida donde había 60 gatos y todos estaban resfriados y muchos de ellos también tenían graves problemas de ojos. De esos 60, tuvimos que extraer 20 ojos. La imagen superior es un cat top y es mismo que el de abajo en una casa con un aspecto muy distinto. Por cierto, Cats Protection es la organización británica mayor de bienestar animal y tenemos tres objetivos principales. Encontramos casas para gatos que lo necesitas. Hacemos esterilización e intentamos mejorar la comprensión que tienen las personas de los gatos. Todos los gatos tienen que tratarse con amabilidad y entendiendo cuáles son sus necesidades. Esta es nuestra visión y seguramente que todos en esta sala entendéis perfectamente lo que os digo. Para daros algunas estatísticas de Cats Protection del año pasado, tenemos 32 centros de adopción. Son refugios, pero les llamamos centros de adopción porque los gatos no viven ahí siempre, sino que les encontramos un hogar. Tenemos también 250 ramas o grupos de voluntarios que trabajan conjuntamente y muchos de ellos alojan a sus gatos en sus casas porque no tienen un refugio en sí. Tenemos más de 9.000 voluntarios en toda Gran Bretaña. Tenemos mucha suerte de hechos porque hacen un trabajo enorme. Y cada año encontramos un hogar para unos 46.000 gatos, muchos gatos, como podéis ver. También ayudamos a la esterilización. Significa que pagamos algunos de los costes o la totalidad de ellos para más de 150.000 gatos al año. Muchos gatos, como podéis ver. Y representa uno de cada seis gatos que se esterilizan en Gran Bretaña. Cada año nuestros ingresos son de 60 millones de euros al año. Mucho dinero. Realmente tenemos mucha suerte porque no tenemos ningún dinero del gobierno, francamente, sino que todos nos los da el público a través de donaciones. También tenemos muchas personas que cuando fallecen nos dejan su dinero. Realmente les estamos enormemente agradecidos porque gracias a ellos podemos hacer nuestro trabajo. Nuestra central es el Centro Nacional de Gatos, como podéis ver en la imagen. Aquí es donde trabajo. Está en Sussex, es decir, en el sur de Londres. Está en el campo, en mitad del bosque, en realidad. Necesitamos una imagen. Es decir, en el libro The Pooh sale también en la zona donde nosotros trabajamos. Tenemos nuestras oficinas en todo el país, pero tenemos también el mayor centro de adopción aquí en el centro. Y tenemos también nuestra clínica veterinaria. En los otros centros utilizan veterinarios privados, pero este centro es muy grande. Podemos hacer el seguimiento de 200 a 300 gatos a la vez. También tenemos tres burritos que son de un santuario de burros también, pero tenemos bastante terreno y tenemos estos burritos aquí. A los visitantes les encantan estos tres elementos. Estos burritos también comparten la vida con algunos gatos y hacemos publicidad de lo que hacemos con otras organizaciones también. Ahora os pasaré a un vídeo de nuestro centro. Es un poco rápido. O sea, que quizá la traductora dice, se lo pase un poco mal, pero bueno, haremos todo lo que podamos, ¿vale? La música se detendrá para que os pueda hablar. Esta es la zona de la recepción. Donde damos la bienvenida al público. Y ahora os haremos el viaje por el que pasará el gato en el centro de adopción. Empezamos en la parte trasera del centro, donde llegan los gatos nuevos. Tenemos que tener mucho cuidado con las enfermedades porque tenemos muchos gatos procedentes de zonas distintas. Por lo cual nos limpiamos los pies. Y puede que estos gatos padezcan infecciones, con lo que el personal tiene que colocarse ropas protectoras. Y tenemos una sala donde el personal hace unas comprobaciones iniciales. Cuando los gatos llegan, los pesan y les hacen una comprobación general. También les hace una revisión, un veterinario, luego para ver si corren el riesgo de padecer enfermedades infecciosas. Se les observa con luz ultravioleta para comprobar más a fondo si padecen alguna enfermedad infecciosa. Y cualquier gato que creemos que pueda padecer una infección va a una zona de aislamiento completamente separada del resto del centro. Tiene todo lo necesario esta zona y utilizamos a bandejas y bolsas de un solo uso, con lo cual no padecemos el riesgo de contagios. Tiene tu zona separada para limpiar las bandejas, preparar la comida, limpiar la ropa, etcétera, etcétera. Con lo que no hay ninguna posibilidad de que alguna infección se transmita a alguna otra zona del centro. También tienen su material preciso que es rojo siempre para evitar mezclarlo con el material de otras zonas del centro. Los gatos que creemos que no están infectados se revisan también y tenemos una zona de descanso en el que colocamos a la cama y alguna zona donde pueda esconderse también el gato y también algún juguete y cosas así. También hay una zona externa que vemos luego y en esta zona tienen materiales distintos. Esta es la zona externa donde los gatos pueden esconderse, tienen también su lavabo y pueden salir un rato a jugar. También en la zona de descanso, tienen calefacción en el suelo, con lo cual tienen mejor condiciones que el personal, ¿sabéis? De hecho, nosotros no tenemos aire acondicionado, pero ellos sí, también realmente están bien cuidados. Esta es una muestra de cómo limpian las jaulas, que se limpian cada día. Colocamos el gato en la otra parte de la jaula mientras se está limpiando. Le colocamos dos partes de cama y cambiamos una de ellas cada día, ¿vale? Para no alterarle el olor. Tenemos una zona separada en la que tenemos a las más desembarazadas, a los pequeñitos. Y tenemos mucho cuidado evitando que entren muchas personas en la zona de maternidad. También tenemos una zona separada donde se lava todo su material y una zona solo para ellos, donde se les prepara la comida. Solo para las madres y los pequeñitos, porque los gatitos son muy vulnerables a las infecciones, con lo que tenemos mucho cuidado. Y todo el material aquí es amarillo. Y aquí podemos ver una gran cantidad de gatitos encantadores. Evidentemente, hay que limpiar con más frecuencia, porque lo ponen todo terriblemente sucio, como podéis imaginar. Pero bueno, así son ellos, pobrecitos. Hacer en un centro así significa que los gatitos no necesariamente estarán bien preparados para ir a la casa. Este es el periodo de socialización. O sea, que hacemos un periodo de socialización también y un periodo de formación para ellos, para que se acostumbren a muchas cosas distintas. Es decir, distintas personas se ocupan de ellos y les hacemos ruidos distintos y les hacemos jugar con distintos elementos. Esta es la zona acogida, cuando los gatos ya están a punto, vacunados y a punto, etc. Le colocamos una pequeña historia para que la gente quiera llevarse. Esta es como yo. La edad un poco a Kenita ya. Si ha tardado mucho un gato en encontrar una casa, lo destacamos y ponemos el gato de la semana. También tenemos una sala pequeña, tía, acogida y mimosa, y a donde los adoptantes potenciales pueden reunirse con el gato afuera de la jaula, porque probablemente el gato se comporte mucho más normal ahí. Y ahí los adoptantes pueden decidir si se lo van a llegar a casa o no. Y seguro que después de acariciarlos se llevan, vamos. Tenemos una sala de enriquecimiento en la que podemos pasar más tiempo con los gatos que quizá están frustrados o aburridos. Quizá han estado con nosotros durante más tiempo, quizá los gatos más cortos. Y aquí podemos hacerles hacer un poco más de ejercicio y el personal pasa más tiempo con esos gatos específicos. Tenemos una clínica veterinaria también, pero porque el centro es muy grande, no llevamos a los gatos a la clínica. Cada lección necesita una revisión. Tenemos como una carretilla, como una sala de consulta que podemos desplazar nosotros. Y el veterinario puede recorrer el pasillo para hacer las pruebas y las vacunas necesarias. Pero claro, también tenemos zonas de operaciones y la operación más habitual es la esterilización. Esta es la zona de recuperación de la clínica. Hacen de 10 a 14 operaciones al día. Normalmente son esterilizaciones, pero también hay mucho trabajo de dentista. Esta ha sido una presentación muy rápida de nuestro centro. Si alguna vez venís a vernos, si vais al aeropuerto de Gatby, estamos muy cerca en realidad y os invitamos a que vengáis a visitarnos. Y ahora voy a seguir con mi presentación. Y os daré algunas sugerencias principales. Si tenéis vuestro propio refugio, creo que estas son las cosas más importantes a tener en cuenta. Mi primera sugerencia principal consiste en esta pregunta. ¿Un refugio es lo correcto para ti? Porque los refugios son muy caros realmente, sobre todo construirlos. Y tienes que tener suficiente dinero para realmente construir un refugio razonable. Pero luego, cuando está construido, también cuesta mucho dinero de mantener en realidad. Y tenéis que estar seguros de que tendréis suficiente dinero y personas para ocuparos de este refugio, una vez que se haya construido. ¿Y por qué no queremos que los gatos permanezcan siempre en el refugio, sino que lo que queremos es que se les adopte? Otra pregunta es, ¿estáis en una zona donde hay suficientes personas que quieran adoptar los gatos? Y quizá haya otras formas de lograr vuestros objetivos. Hoy hemos hablado mucho de gatos ferales y gatos de colonias. Y para muchos gatos realmente el CES es mucho mejor que gastarse mucho dinero manteniéndolos en un refugio. También tenemos muchas personas de acogida, personas que tienen unos o dos gatos temporalmente en sus casas y quizá tengan una jaula en el jardín o utilicen una habitación libre para ocuparse de los gatos. Entonces, esto es mucho, mucho más barato que construir grandes refugios. Y también se podría adaptar un edificio existente, por ejemplo, un edificio que fuese una zona comercial, por ejemplo. Y esto es mucho más barato que tener suficientemente dinero ahorrado para construir un gran refugio. En Gran Bretaña tenemos un problema y es que se nos ha hecho difícil encontrar zonas o centros donde hayamos podido construir un refugio. A veces al gobierno no le gusta la idea de un refugio de gatos. Se piensa que se despenderán olores y habrá mucho ruido en realidad. O sea, sí, porque están pensando en perros, no en gatos, es obvio. Mi segunda sugerencia es que tenéis que recordar cómo han evolucionado los gatos. De dónde proceden del gato salvaje africano que originariamente eran cazadores solitarios. Y aunque han evolucionado y ahora son un poco más sociales, evidentemente en colonias ferales tenemos muchos gatos que se interrelacionan entre sí. La mayoría de gatos no les gustan los otros gatos, sobre todo los que no conocen. La idea de colocar muchos gatos juntos que no se conocen en un pequeño espacio puede significar que se les provoque un gran estrés. Y además, los gatos son muy buenos portadores de enfermedades sin mostrar síntomas. Ya habéis visto hoy el pifo, la leucemia, etcétera, etcétera. Han evolucionado de este modo porque los gatos salvajes africanos no se encontraban con otros realmente con frecuencia. O sea, realmente sobrevivían durante mucho tiempo porque era difícil que se transmitieran enfermedades. Pero muchos de los que tenemos sí que tienen enfermedades infecciosas. Y cuando están estresados porque se los colocan en un refugio empiezan a liberar estos organismos. La número tres, sugerencia número tres. Los santuarios no ayudan a muchos gatos. Y por santuario quiero decir un lugar donde se llevan los gatos y donde se quedan durante toda la vida. Y donde no se les encuentra un hogar. Y las personas me dicen a veces, dicen, sí, pero claro, no tienen ningún otro lugar donde ir. Pero si mantenemos a los gatos, así como en esta imagen, se necesitan muchos recursos. Sí, pero solo puedes ayudar a una cierta cantidad de gatos porque tienes que esperar hasta que muera uno para coger a otro o cada vez tienes más y hay sobrepoblación y entonces se crean grandes problemas con enfermedades y estrés. Y los gatos no tienen una gran calidad de vida. Cuesta mucho mantenerle una buena vida en un santuario. No lo hacemos nosotros, solo cogemos los gatos que realmente podemos, a los que podemos encontrarle un hogar. La sugerencia número cuatro es no construyáis un centro grande, sino que sea inteligente. El centro que os he enseñado es el mayor de Europa. Hay doscientas cajas, pero no construiríamos uno que no pudiésemos gestionar. Y hay muchos gatos que realmente necesitan ayuda, necesitan muchas cajas, pero la cantidad de cajas que se necesitan tiene que ver con las personas que quieren llevarse vuestros gatos. Podéis poder pocas cajas, pero si tenéis muchos adoptantes, quizá cada gato esté solo en cada caja durante dos o tres semanas máximo, por lo cual si están poco tiempo con nosotros, podemos acelerar la salida de nuestros centros. O sea, solo con veinte jaulas podemos recolocar a muchos gatos. Este es un pequeño centro de Londres, hay solo veinte casas, pero aquí encuentran hogar a setecientos gatos al año, con solo veinte jaulas, ¿vale? O sea, que no necesitáis muchas jaulas para recolocar a muchos gatos. Incluso el mejor centro no es un buen lugar para un gato. Cuanto más rápido podéis sacarlos de ahí, mejor. Y de este modo, evidentemente, podéis ayudar a muchos gatos. Es mucho mejor que tenerlos viviendo en jaulas durante mucho tiempo. Sugerencia número cinco. No mantengáis a los gatos ferales en refugios. Este gato de la imagen es un gato que parece feliz y sano. No realmente se les ha hostilizado, pero si no se les ha socializado y se les lleva a un refugio, sufren un gran estrés, con lo cual no llevéis gatos ferales a los refugios. A veces llegan ahí accidentalmente porque la gente no os dice la verdad con respecto a ello. Seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. Con lo cual, realmente capturar este delicado y soltarlos es mucho mejor para los gatos no sociables. Y los que son, sí, se les puede transferir a una casa. A veces las personas no se traen gatitos ferales. Normalmente están muy asustados, se hacen pipí, y los pobres ya menos. Que tengáis a los gatitos muy, muy pequeños en el periodo de socialización, que es de dos a siete semanas, es difícil convertirlos en buenos animales domésticos. Y a veces la gente los trae demasiado tarde. Entonces se quedan atrapados entre una cosa y otra, no son ferales y tampoco pueden ser gatitos adoptables. Con lo cual, si podéis, lo que habría que hacer con los gatitos ferales es esterilizarlos una día temprana y devolverlos a su punto de origen esterilizado a gatitos ferales de seis semanas. Y a menos que puedan traerlos a una edad muy, muy temprana, es mucho mejor esterilizarlos y volverlos a su lugar de origen. Los ferales. Mantener a los gatos en jaulas individuales o en pequeños grupos, tenemos el lujo de que a los gatos cuando vienen, tienen cada uno su jaula. O como máximo tenemos dos juntos y proceden del mismo origen o de la misma casa, pero a los gatos no les gusta la presencia de otros gatos que no les gusta. O sea, mantenerlos en jaulas comunitarias en las que cada vez hay más y algunos se encuentran a hogares y otros no. Esta situación es muy interesante para ellos, hacemos lo que podemos para evitar que sientan el olor, el sonido y que vean a otros gatos. O sea, que intentamos mantenerlos de forma que nos estén mirando unos a otros y que sientan solo su propio olor en las jaulas y así están mucho más relajados. Y a veces, incluso cuando se nos traen dos gatos de la misma casa y nos dicen que se llevan muy bien, a veces cuando los colocamos en una jaula con un espacio limitado, no se llevan ya tan bien. Porque en la casa uno vive arriba, al otro abajo y en realidad se evitan, pero el propietario no lo ha reconocido. O sea, que a veces incluso los separamos si no están bien. O sea, que lo ideal es que cada gato tenga su propio espacio. Número siete, sugerencia número siete. Aunque una jaula sea muy buena, esté muy bien y así es, afortunadamente, nuestro centro, pero no es así como lo ve él, porque lo ve como una cárcel. A ellos les gusta controlar el espacio, ¿entendéis qué quiero decir? Es decir, les gusta controlar su entorno, les gusta tener la posibilidad de elegir. Y cuando los colocamos en una jaula, aunque esté muy bien, les retiramos esa capacidad de elegir. Intentamos darles alguna elección proporcionándoles una zona de cama más caliente, y hay algún acceso al espacio externo. Pero igual que nosotros, en realidad, a nosotros nos gustaría vivir en nuestro lavabo durante cinco años, aunque fuese magnífico, pero claro, también nos gustaría hacer otras cosas, ir a otros lugares. Con lo cual, tenemos que recordar que los gatos no creen que les hagamos un gran favor cuando los traemos a un refugio, los colocamos en una jaula, con lo cual debemos mantenerlos el mínimo tiempo posible. Si ya tenéis un refugio, intentad obtener las mejores jaulas que podáis. Nosotros tenemos suerte, tenemos muy buenas. Si veis, la del medio, la del jardín, es una de lo que tiene a uno, una de nuestras personas de acogida, solo puede mantener un par de gatos y están en el jardín. Otras jaulas son de madera, no son ideales debido a las infecciones, pero sí que es mucho más barato que a otras jaulas, muy, muy caras. Y estas de madera, bueno, también pueden funcionar bien, si no hay nada más, también tenemos otras muy buenas de metal y de cristal, pero no necesariamente hay que tener un centro de adopción muy pijo, no es lo más importante, podéis tener solo una pequeña cantidad de jaulas, pero que sean lo mejor que podáis. Os hablaré un poco más del diseño de las jaulas. Estos son algunos de nuestros últimos diseños interiores. La imagen de la izquierda es una zona de protección. Y hay, aquí hay muchos otros animales, en realidad, y tenemos tres jaulas. Solo colocamos los gatos aquí, cuando las hemos ya preparado, cuando les hemos vacunado y esterilizado, porque muchas personas vienen a esta tienda. Encontramos un hogar muy rápidamente, en realidad, algunos gatitos han estado en el centro durante seis meses. Y en una semana en esta tienda, en esta tienda, les han adoptado. Crea controversias, porque realmente a algunas personas no les gustan las tiendas de animales, pero en este caso son animales que necesitan una casa. Y realmente la jaula aquí está muy bien diseñada a prueba de sonidos, porque evitamos que a la gente le moleste a verle. Y porque tienen mucho espacio aquí, tienen una zona donde esconderse, parecen estar contentos en estas jaulas, en la tienda. Y la imagen de la derecha, el centro Patasie, que es un refugio muy importante de Londres, es en el centro de Londres y no tiene mucho espacio, por lo cual solo hay un compartimento individual, pero les llaman la elección a los gatos teniendo unas escaleras para que puedan subir y zonas donde puedan esconderse. Cuando pensamos en el diseño de jaulas, hay que tener en cuenta unos puntos. El punto número uno es el gato. En sí, tenemos que proporcionarles todas sus necesidades físicas y también sus necesidades de comportamiento son importantes. Entonces, es importante pensar en su mente, además en su cuerpo. Pero también hay que pensar en los humanos. Hay que pensar en la salud y la seguridad, por lo que las jaulas deben diseñarse de forma que sean fáciles de limpiar. Porque en algunas de nuestras jaulas, algunas personas se herían en realidad, porque tenían que inclinarse a todas las veces y era difícil de limpiar. O sea, que es importante que sean importantes para los gatos, pero que estén bien hechas para las personas también, para que no sufran heridas, evidentemente. Y si el centro está en una zona donde vendrán las personas a elegir un gato, tienen que poder verlo. O sea, que sí, tenemos que enseñarles una zona donde puedan esconderse, pero evidentemente hay que haber una zona donde las personas que van a llevarse el gato a casa puedan verlo. En cuanto a la prevención de enfermedades, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. En fin, las camas como esta de la imagen, evidentemente no son las correctas, sino que tienen que ser seguras. O sea, hay que tener pasillos de seguridad en el que los gatos puedan escaparse. En realidad también, cuando no desean contacto humano, también es importante tener una buena ventilación. Hay grandes problemas con los resfriados de animales en los refugios y hay que tener una buena ventilación y es mejor tener grandes fuentes de ventilación en los refugios. Queremos también que la temperatura sea ideal y ideal significa de 15 a 24 grados. En Barcelona probablemente sea fácil lograr estas temperaturas, pero en Gran Bretaña en invierno no es evidente, sobre todo en el exterior, pero bueno, tenemos zonas para dormir internas y a las superficies deben ser suaves y no porosas, fáciles de limpiar y deben desinfectarse rápidamente y tiene que haber barreras sólidas entre las jaulas, de forma que si estornudan, evidentemente no se contagien de jaula a jaula. En cuanto al comportamiento, se necesita suficiente espacio para que los gatos puedan hacer ejercicio, hay que separar los recursos de forma adecuada y es decir, tiene que haber suficiente espacio entre la bandeja del lavabo, la comida y la bebida, es decir, que no todo esté junto. Es muy importante colocarle una zona donde esconderse. En la imagen, por ejemplo, aquí el gato puede esconderse y está hecho con un material fácil de desinfectar y aquí pueden esconderse debajo y el público puede verlos y esconderse si no quieren ver a la gente o pueden colocarse arriba. Realmente les gusta esta camita. Tenemos una zona con pantejas para lavabo, evidentemente, porque los gatos viven en tres dimensiones, les gusta ascender y a ellos les gusta ir a zonas elevadas y hacemos lo que podemos para evitar que tengan contacto o ruido o huelan otros gatos. Algunos de los ejemplos que no son especialmente bueno, las personas piensan que este espacio puede ser adecuado, pero arriba en la izquierda podéis ver que todos los gatos intentan alejarse de los demás al máximo que puedan, no pueden llegar muy lejos, pero realmente se alejan entre sí. Incluso si hay jaulas, estas jaulas están muy juntas y sin barreras entre ellas, entonces todos los virus se transmiten entre las jaulas o se transfieren entre las jaulas y ellos pueden oler a los demás gatos, lo cual les estresa, con lo cual esto tampoco es muy ideal. Número nueve, si tenéis también perros en el refugio y hay muchos centros en los que ambos conviven, al menos los gatos tienen que estar tan lejos como se pueda de los perros porque se estresan mucho con los latidos. Trabajo con gatos y cuando visito un refugio de perros pienso, ¡uh, qué ruido realmente! ¿Qué hacen? Y podéis imaginar que es mucho peor aún para los gatos. Entonces es ideal que las zonas de perros y gatos estén separadas al máximo y en algunos lugares hemos visto perros abajo, los gatos encima, la zona encima de los perros y eso no es ideal porque oyen todos los ladridos a través del suelo. Y si no podéis desplazarlos muy lejos, al menos tendríais que aislarlos de los ruidos. Número diez, supérez el número diez, prevenir el estrés, lo cual puede aplicarse a todos nosotros. Para los gatos es muy importante porque el estrés es algo natural y todos necesitamos estrés. En la vida, por ejemplo, si algo nos está amenazando, necesitamos esa pequeña cantidad de estrés para huir o luchar. Pero si nos sentimos estresados durante mucho tiempo, esto produce un efecto físico en el cuerpo y también en la mente. Y suprimirá o disminuirá, reducirá el sistema inmunitario, con lo cual los gatos, en ese caso, pueden acoger más enfermedades infecciosas. También pueden tener problemas no infecciosos en realidad, como problemas de limpieza o de aseo. Puede ser que tengan diarrea, por ejemplo, porque la causa es que están estresados. Y si tenemos un buen diseño de las jaulas y les proporcionamos un enriquecimiento medioambiental, esto ayudará mucho. Hablaré un poco del enriquecimiento, como he dicho antes, es muy importante que tengan un lugar donde esconderse. Y no tenéis que tener lugares como los nuestros, pero podéis hacer cajas de madera y hacerles algún agujero, pero realmente, un lugar donde puedan esconderse se ha demostrado que reduce el estrés. Cuando están con nosotros durante mucho tiempo, se aburren. Es importante entretenerlos en realidad y darles algún tipo de enriquecimiento. Y la imagen de la izquierda abajo es un juguete en el que pueden pescar de alguna vez o podéis hacer, por ejemplo, algunos juegos sencillos con ellos, con la imagen superior de la derecha. Y también darles un poco de trabajo para conseguir su comida, porque en realidad, en libertad, tendrán que ganárselos. Es muy importante para su salud mental que tengan que trabajarse un poco para lograr la comida. Y en la imagen superior de la derecha veis también comida que pueden lograr cuando hayan tirado o superado a todo ese triángulo en realidad. Todo esto ayuda. Es de gran ayuda. Utilizamos también lo que llamamos un sistema de doble, la pagoa o lo que vamos a dos bandejas y limpiamos una cada día. Porque al sacar la bandeja también eliminamos la comida. Y esto le es desoniendo. O sea, sacamos algo en la jaula que le resulte familiar. Y esto muchas veces es la manta también. Necesitan los gatos también un lugar donde rascarse. Ahí estas cosas no las podemos desinfectar. Si no, hacer algo nuevo. Lo que hacemos es coger rectángulos de moqueta. En realidad, y la colgamos. Y normalmente, sabéis, normalmente las tiendas nos lo regalan y las colgamos en la jaula. Si no tenemos esta moqueta, lo que hacemos es colocar un trozo de cartón para que puedan rascarse. Y veis, al cabo de nada, esta es la pinta que tiene ya, el cartón o la moqueta. Si utilizamos cosas baratas que podamos tirar rápidamente, pero que proporcionen algún tipo de enriquecimiento para el gato también. Utilizamos fina huella también. Es caro utilizarlo en todas las jaulas, pero sí que es muy importante pasar el spray realmente cuando llega al gato, porque le ayuda a reducir el estrés. También lo utilizamos en los pasillos también. Por cierto, otra sugerencia, la ONCE. Tenéis que encontrar un veterinario que le gusten los gatos de refugio. Y no es ninguna tontería. Es decir, alguien que sea empático con vuestra causa. Es decir, que pueda ayudaros y que quiera ayudaros. Y que tenga en cuenta, en primer lugar, el bienestar del animal. Yo soy veterinaria y a veces, os he decir, que muchos están interesados en el dinero también. Y otros están interesados en el bienestar del animal. Y esos son los que os interesan. Necesitáis a alguien que tome decisiones pragmáticas, prácticas también. Este es un punto muy importante, pero a veces encontramos a algunos veterinarios jóvenes que quieren hacer cosas muy complicadas y caras, tanto en tratamientos como en operaciones. Y normalmente no podemos permitirnos esos lujos y esos extras. Lo que necesitamos es alguien que no quiera hacernos todos los test necesarios. No, sino solo los necesarios para la salud de ese gato. Y también queremos a gatos que trabajen conjuntamente con nuestro personal y voluntarios de forma que podamos hablar de los casos de cada gato. Y si un gato tiene que eutanasiarse, por ejemplo, podemos tomar esa decisión como un equipo, en realidad. y pueden formar parte de nuestra gestión cotidiana del refugio. Es decir, quizá también pueden ayudarnos a decidir cuál es el mejor protocolo a aplicar para algunas enfermedades o cómo hacer la limpieza y la desinfección del mejor modo posible. La sugerencia 12, es mejor prevenir que curar. Es decir, si lleváis gatos a un refugio donde aumenta el riesgo de contraer enfermedades, hay que tener en cuenta los cuatro puntos de la izquierda. Si no podéis aplicar estos puntos, entonces no podéis tener un refugio. Cada gato necesita que se le haga un control de salud, que se le vacuno, que se le hagan controles antiparasitarios y que se les tirelice. Si una organización tiene suficiente dinero, también está muy bien realmente que pueda colocar un microchip a todos los gatos. Pero bueno, esto no es tan importante como la vacunación. Y también hacer una revisión para ver qué enfermedades puede tener. Esto también es importante, pero bueno, esto puede ayudar a aplicar tratamiento a gatos que puedan ser infecciosas. Hacemos las pruebas de la leuquimia y PIF, pero cuando no haya mucho dinero, quizá no sea lo más importante, porque si mantenéis a vuestros gatos de forma separada, no se expande el PIF. Pero bueno, si podéis hacer algunas pruebas, es importante, pero lo más importante es el test de salud, la vacunación, el control antiparasitosis y la esterilización. Número 13, no podéis permitiros no vacunar. Algunas personas me dicen no podemos permitirnos las vacunas y yo y lo que sigo es que lo que no podéis permitir es no vacunar. Por si tenéis un refugio y no vacunáis, tendréis herpivirus y calizipirus y otros problemas también. Y entonces tenéis que gastaros mucho dinero o tendréis que acabar con todos los gatos, con lo que es mucho mejor y más económico a largo plazo, vacunar a vuestros gatos. Y merece la pena hablar con vuestros veterinarios. Bueno, nosotros lo podemos porque somos una organización muy grande y hablamos con las empresas farmacéuticas directamente y si nos dan las vacunas muy, muy baratas, no ganan nada con nosotros, pero sí que hacen una buena publicidad con lo que vacunamos a todos los gatos. No los vacunamos contra la rabia. Si están en una zona donde hay rabia, sí que es importante vacunarlos contra ellos, pero lo esencial es vacunarlos contra el parvovirus felino, es decir, panleupopenia y también con dracal, civirus y herpes virus. Y estos son las vacunas que deberían aplicarse a todos los gatos en los refugios. Y si tenéis más dinero, los podéis vacunar de otras cosas también, pero no es tan fundamental. les vacunamos también contra FLV y leucemia, pero cuando van a las nuevas casas, reduce los índices de estas enfermedades y si tenéis problemas con otras enfermedades como clamidia o bordetela, que es el gusano químico, entonces se utilizan vacunas también, pero normalmente no necesitamos estas vacunas, pero las más importantes son barbovirus y herpesvirus. hay que esterilizar a todos los gatos antes de transferirlos a un hogar normalmente y este es el consejo número 14, hay que encontrar un veterinario que esterilice a los gatitos a las ocho semanas si es posible en realidad que normalmente nuestros gatos van vacunados también los gatos en general tendrían que esterilizarse antes de los cuatro meses pero los gatos ferales es mejor hacerlo lo antes posible tenemos una página nuestra página web especializada para los veterinarios y les animamos a esterilizar a los gatitos lo antes posible y se llama kaint www.kind.cats.org.uk y ahí hay todos los procedimientos en realidad hay mucha información sobre protocolos de anestésicos y también muchos documentos científicos y tenemos un registro de todos los veterinarios de Gran Bretaña que aplican la esterilización temprana y con esto intentamos ayudar al público y a nuestros veterinarios encontrar también especialistas y a otros veterinarios y a por cierto si alguien quiere traducir algún material a otros idiomas se lo agradeceríamos también consejo número 15 elegir el tipo de tratamiento apropiado que sea más económico cada vez hay más avances veterinarios pero cada vez hay cosas más sofisticadas y caras pero a veces me cuestiono si los tratamientos más caros se aplican para los gatos o para los propietarios o para los veterinarios pero en un refugio si gastamos mucho dinero en un gato significa que no podemos ayudar a los otros por ejemplo en estas imágenes si tenemos un gato que tiene una pierna fracturada una pata fracturada se pueden utilizar cables para ayudarlo o algo muy caro lo que haremos es amputar la pata la patita porque este gato ya puede encontrar un hogar en una semana pero si hacemos todo lo necesario tardará más de dos meses en realidad o sea realmente así le aplicamos todas las agujas le cuesta saltar en realidad lo que hacemos es acelerar el proceso para que pueda ser adoptado y no aplicamos ningún tipo de quimioterapia ni de medicinas supercaras y además no gastaremos mucho dinero si vemos que el gato no va a tener una buena vida el consejo sugerencia número 16 puede ser controvertida recordar que la palabra eutanasia literalmente significa una buena muerte ya sé que nadie de esta sala desea aplicar eutanasia en gatos sanos pero a veces las personas se obsesionan tanto en no aplicar nunca la eutanasia que permiten que los gatos que están sufriendo mucho o están muy enfermos sigan sufriendo y tendríamos que recordar por cierto que la eutanasia tendría que ser considerada como un elemento para la salud animal y si un animal no va a prosperar realmente o no se le podrá adoptar es mejor aplicar la eutanasia y como veterinaria creo que es un veterinario poder hacerlo es decir poder detener el sufrimiento recordar que si tenemos animales que están en unas muy malas condiciones la eutanasia es un método muy importante sugerencia 17 una buena higiene resulta vital en el vídeo habéis visto que tenemos sistemas muy estrictos en nuestros refugios para controlar las enfermedades o sea tienes que utilizar un desinfectante que sea eficaz contra las infecciones todos los desinfectantes matan todos los virus y bacterias también hay que elegir uno que sea seguro para los gatos porque si algunos desinfectantes tienen de tol y no es seguro para los gatos algunos desinfectantes son venenosos para los gatos tenéis que elegir con seguridad uno que resulte seguro y si tenéis una jaula que esté muy sucia con heces o comida tenéis que limpiar todo eso antes de aplicar el desinfectante no podéis solo aplicar desinfectantes y esperar que vaya bien si hay mucha suciedad en esa jaula del tipo que sea es importante también que os laveis las manos con mucha frecuencia las personas de los refugios son las que tienen más posibilidades de transmitir las infecciones de gato en gato con lo cual tenemos que lavarnos las manos con mucha frecuencia y en un mundo ideal es mucho mejor tener zonas separadas para los gatos con distintos riesgos de infecciones de forma que los recién llegados tendrían que estar en una zona las madres y los gatitos en otra otra zona para que el público pueda venir a ver a los gatos y una zona aislada para los gatos enfermos claro no todos pueden permitírselo pero esta es la ideal y hay que tener también material separado el código de colores es ideal para separar los materiales y en algunos centros tenemos una mopa para cada jaula y la gente piensa que es muy caro pero en realidad es mucho más caro comprar fregonas varias fregonas que tratar a muchos gatos enfermos a veces las personas piensan uy esto es muy caro pero no a largo plazo no lo es en absoluto es como hacemos las demostraciones de nuestra zona de aislamiento los que van tienen que protegerse completamente de cabeza los pies y también las manos eso son en la zona de aislamiento donde hay casos de infección pero es muy importante para evitar brotes epidemias sobre todo si hay muchos gatos juntos en ese caso hay que utilizar esta ropa protectora y si no podéis permitiros la ropa de usar y tirar pues hay que cambiarse la ropa cuando se va a casa para no llevaros a las infecciones ahí y cuando trasladamos a los gatos a un hogar evidentemente limpiamos la jaula a fondo idealmente en un centro grande hay personal distinto que limpia las distintas zonas pero bueno hay quien tiene bastante gente para hacer eso con lo cual normalmente limpiamos primero a los pequeñitos luego a los gatos sanos y por último a los que tienen enfermedades infecciosas para evitar que infecten a los animales sanos sugerencia 18 dar la información al adoptante es importante educar a las personas que se llevan nuestros gatos porque lo que no queremos es que se nos devuelvan por lo tanto hay que darles información sobre el gato a algunos gatos no los conocemos mucho en realidad porque alguien nos los ha traído así nos ha dejado pero mientras están con nosotros los observamos y luego damos información sanitaria al adoptante también información sobre cómo introducirlos en la casa sobre todo si hay otros gatos porque la razón más frecuente por la que se nos devuelven es porque no se llevan bien con el gato que ya está en la casa entonces damos una pequeña introducción a los adoptantes sobre cómo colocar al gato en una habitación separada y ir haciendo una introducción gradual de forma que el gato que está en casa lo acepte pero si el gato tiene un problema de salud evidentemente informamos a la persona aquí veis folletos que hemos que hemos escrito sobre distintos tipos de enfermedades toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web tenemos información traducida y otra no pero tenemos información muy amplia que a enseñar a decirle al adoptante a que siempre estamos a su disposición y que pueden llamarnos en el caso de que tengan algún problema porque lo que queremos es que tengan éxito lo que no queremos es que ese gato representa un problema y ya vaya vuelve a nosotros y otra vez vuelvo a otra casa no informamos bien las personas para que ese gato se quede donde se le haya llevado sugerencia 19 nadie lo sabe todo de los gatos yo desde luego menos que nadie todos aprendemos gradualmente es importante que las personas que están en los refugios estén preparadas porque las personas que han tenido gatos durante muchos años saben que lo saben todo pero en realidad cuando observamos a los gatos en un refugio vemos que tiene necesidades distintas hay que cuidarlos de formas distintas y realmente necesitamos un veterinario que sea capaz de tratar a todo un grupo de gatos entonces es importante que las personas de los refugios estén preparadas que tengan conocimientos de higiene y de transmisión de enfermedades porque los gatos no son siempre fáciles de comprender e interpretar con lo cual hay que tener conocimientos sobre su comportamiento también o sea que hay que hacer cursos de actualización habitualmente y hay que visitar otros refugios también refugios mejores y peores porque ir a unos refugios que están peor puede enseñarte lo que no tienes que hacer en tu refugio y nosotros siempre estamos abiertos a invitaros a visitarnos somos perfectos evidentemente que no aprendemos y mejoramos constantemente pero si estáis en Gran Bretaña y queréis visitarnos sois más que bienvenidos y sugerencia 20 aprended a decir que no vale es un problema común en todos nosotros los que realmente adoramos a los gatos y queremos ayudarles nos cuesta decir que no pero si no decimos que no y aumentamos la cantidad de gatos en nuestros refugios realmente tendremos brotes infecciosos seguro y los refugios donde las personas nunca dicen que no lo que sucede es que muchos gatos que fallecen porque hay sobrepoblación y tienen muchas enfermedades es importante que sólo acojáis la cantidad de gatos que realmente de los que realmente os podéis ocupar y realmente sólo los que a los que podéis encontrarles a un hogar porque realmente no les hacéis un gran favor dejándoles en una jaula durante años y mi última sugerencia es la siguiente celebrad vuestros éxitos trabajar con animales os da muchas alegrías pero también muchas frustraciones a veces solo pensamos en las cosas negativas pero es importante que celebréis vuestros éxitos porque todos fracasamos y tenemos que aprender de nuestros fracasos pero también hacemos muchas cosas importantes para los gatos este año es el 90 aniversario de la protección de gatos y uno de nuestros veterinarios hizo este pastel es una gran veterinaria y hace unos pasteles fantásticos muchas gracias por haberme escuchado espero que no haya sido muy difícil para la traductora dice amablemente la ponente muchas gracias aplausos